Mucho éxito y alegría se desarrolla el Festival de los Enamorados en la Plaza Roberto Clemente del Parque Luz Alfonso Velázquez Flores. Aquí hay aproximadamente 60 protagonistas, ofertando una variedad de preciosos artículos para regalarle a ese ser tan especial o a un amigo este 14 de febrero. La invitación es que si todavía no tienes el obsequio ideal para ese ser especial, aquí lo vas a encontrar porque tienes floristería, tienes chocolate, hay vinos, hay heladería, hay todo lo que es bisutería, hay ropa, hay calzado, hay comida, entonces de todo. Regalos y detalles Castillo, para estas fechas especiales les está ofreciendo peluches, arreglos de rosas naturales a como pueden ver, girasoles, arreglos con chocolates, para el varón, con cervecita, con lo que el cliente pida. Le ofrezco variedades de productos, tenemos chocolateros, tenemos rosas, fufu lápiz personalizado, tenemos ramos, hay infinidades, así que los precios están accesibles al bolsillo de los nicaragüenses con precios solidarios. Además de realizar sus compras a un precio favorable, disfrutará de presentaciones culturales y dinámicas para todas las edades. Buscando aquí, ahora tenemos a la agrupación universitaria tan sabiduría de Salón de Managua, que tienen jiquicactus, para los que nos gustan los cactus. Estamos ofreciendo cactus, chuculeta y estamos ofreciendo también los bonsais. Y tenemos todas las clases de ornamentales, todo lo que el enamorado quiera aquí, precios solidarios. Este viernes 14 de febrero, los protagonistas estarán ofertando sus productos en el Festival de los Enamorados a partir de las 10 de la mañana. La clausura del festival promete estar llena de derroche cultural y de un ambiente lleno de amor, amistad y paz. Cristian Carrión, Multinoticias.